Mira, hay que buscando instrucciones aquí debajo del sol. Yo creía que él había hecho eso en casa. Sí, Carla, ¿esta playa te gusta? Esta es mi playa, esta sí. Bueno, miren, esta vez me la pedí like para la dieta. Para los amantes del chocolate, esta tienda es la perdición. Hola, bienvenidos a una nueva aventura y a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar visitando Ana María Island, una de mis playas favoritas aquí, bastante cerca de Siesta Beach. Que se las mostré en el video anterior y si no lo has visto, pues les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de la descripción para que le echen un vistazo. Nos estamos quedando en Gordon House Resort. Esto queda como a 20 minutos de Siesta Beach y como a 30 minutos de Ana María Island. Lo escogimos así, un sitio más o menos céntrico, ¿verdad? Que pudiéramos ir a ambas playas. Así que les voy a mostrar qué tal este hotel. Miren el área de la piscina, qué brutal. Mira, tienen aquí hasta camitas con techos, techadas. Tienen sus bollitos. La piscina está bastante amplia y también tienen habitaciones con vista a la piscina. Qué bonito, qué bonito está. Que si quieres venir y estar algunos días, ¿verdad? Entre la playa y quedarte aquí en el hotel a descansar, está de lo más chévere con la piscina aquí. No tienes que salir para más ningún otro lado. También tienen un área de barra. Y ahora vamos para el área del cuarto. Vamos a mostrarle el cuarto a ver qué tal. Este es el cuarto que nos tocó nosotros. Miren, el 102. Todas las habitaciones son como que bien coloridas, miren las puertas. Mira, aquí tenemos una cama queen. Tienen una butaca, pero mira, ya bajé las cositas. Una mesita. Tiene dos mesitas de noche. Miren esta nevera, qué cool. Qué brutal ese color. Y miren el microondas. Mira, no puedo. Entonces aquí tenemos el televisor con un escritorio. Mira, aquí para acomodar la ropa. Me voy a prender por aquí. Mira, esto es parte del baño, el lavamanos. Miren qué chévere. Miren el clóset con un pasillito ahí bien chiquitito. Mira, pero está de lo más chévere. Con tablita de planchar y todo. Y aquí tenemos, miren, el baño. Miren, es bastante amplio. Pero mira, ya está bastante limpio. Así que está muy bien. Ahora sí nos vamos para la playa. Pero quédate hasta el final. Porque además de su playa, vamos a estar visitando otras áreas en la misma Ana María Island. Así que vamos allá. Antes de ir a la playa, vamos a ir a desayunarnos algo. Conseguimos aquí un lugar que se llama Café Bagels. Así que vamos a ver qué tal los desayunos de este lugar. Miren, aquí ustedes vienen, ordenan en la caja lo que ustedes quieran. Y entonces después ellos te lo sirven a la mesa. Si te lo quieres llevar, pues te lo puedes llevar. Tienen un menú bastante amplio. Tienen pues la especialidad de ellos son los bagels. Yo estaba antojada de pancakes. Me pedí mis pancakes por el meal. Pero entonces también me pedí unos bagels aparte para compartir con Ricardo con cream cheese. Para que no me cuenten, ¿verdad? Vamos al bagel. Miren, ya está el pavonadito de cream cheese. Y es whole wheat. Vamos a ver. Si sabe bueno, es que es bueno. Esto sí sabe bueno. Porque a pesar de que es whole wheat, no se siente muy soso. Está súper bueno. Está como que crunchy por arriba, que tostadito. Y suavecito como por dentro. De verdad que está bien bueno. Los bagels pueden venir y pedirlos en confianza. Y al fin llegamos a la playa de Ana María. Esta playa también es pública y tiene bastante estacionamiento. Tienen sus baños. Tienen una cafetería que de verdad cocinan bastante bueno. Ya yo había venido anteriormente. Los desayunos de aquí también tienen uno que es todos los pancakes que tú te puedas comer. Pero como llegué tarde, verdad, pues no pude venir. Y cierra hasta a las 11 esa parte de los pancakes, de los desayunos realmente. Así que nada, les voy a mostrar lo que es la playa y me voy a dar un chapuzón porque este sol está. Olvídense, en julio está bien caliente. No me quiero imaginar en agosto, pero nada, vamos allá. Aparte del área de la cafetería también tiene un gift shop. Vamos a entrar para ver qué encontramos ahí. Ay, aquí sí vale la pena entrar por el fresquito del aire acondicionado. Miren, llaveritos, tienen pulseritos. Va a encontrar, por supuesto, muchos artículos de playa. Mira aquí las parbols, me encanta, pero... Y miren aquí camisetas, gorritos, por si se le quedó su pamelita, para no coger mucho sol. Aquí tenemos, miren, los shot glasses, toallas, hasta trajes de baño, miren. ¿Cuánto vale un traje de baño aquí, miren? La parte de abajo nada más, $21.99. No está tan baratito. Y la parte de arriba, $17.99. Así que si se le olvidó algo en su casa, no se preocupe que aquí lo van a encontrar. También vi que tienen una tienda de mantecado. Así que también, miren, para refrescarse. Y aquí en el Tiki Bar allí venden piña colada que es riquísima. Y si la compran con la copa, si vienes otro día, te hacen un refill más económico. Así que a mí se me quedó la mía, así que la voy a tener que pagar a precio regular si me dan ganas de tomarme una piña colada. Ahora sí los voy a llevar a que conozcan la playa de Ana María Aisland. Bueno, aquí Ricardo va a montar la casetita, una casetita nueva que compramos. Vamos a ver cómo le va, porque se resistía a comprar una sombrilla y este sol está terrible. Mira, hay que buscando instrucciones aquí debajo del sol. Yo creía que él había hecho eso en casa. Él había practicado en casa, no sé qué pasó. Ya va cogiendo forma, miren, con sus estaquitas. Ya por lo menos, miren, aquí vamos a estar refugiados de este sol, que está terrible. Miren, las sillas, las sombrillas son a 25 dólares el alquiler y cada silla 10 dólares. O sea que si viene solito serían 35 dólares y si vienen en parejita o con alguna amistad son 45 dólares por todo el día. O sea, para que sepan si vale mejor la pena comprar las sombrillitas como hicimos nosotros o alquilarlas. Ahora sí que voy para el agua, ya hace calor. Aquí hay más olas que allá en Siesta Beach. Yo no soy muy amante de las olas. Mira, y el agua está más fría, mucho más fría. No está tan calientita como la de Siesta Beach. Pero está buena con este calor, que hace, olvídate. Pero miren el color del agua, que brutal. ¡Guau! Está buena como quiera, porque con el calor es mejor así fría. ¡Ay, qué rica está! ¡Guau! Ya aquí está, está medio hondo, miren, ya casi no puedo ir más para allá. Pero está rica, miren, qué bonito el color. ¡Guau! Aquí hay un poquito de más algas que allá también. ¡Ay, pero está bien buena! Aquí voy a estar un ratito. Está bien llena la playa. Les voy a mostrar desde acá, miren, toda la gente. Se ve más gente, obviamente, porque no es tan grande como la de Siesta Beach. Pero miren, miren la cantidad de gente que hay en el agua y miren todas esas sombrillas allá. Y en estas playas de aquí, de Estados Unidos, nunca he visto así que hayan barbas ni nada, como en Puerto Rico y en otros lugares del Caribe. Así que esto es, o a coger sol, o alquilar sombrillas, o a comprarte una. No de otra, dependiendo lo que más te guste. Yo aquí, a mí me gusta coger sol, pero no así, a este nivel. Así que vamos a estar aquí un ratito. Miren, ahí viene Ricardo, se decidió a entrar. Ricardo, ¿esta playa te gusta? Esta es mi playa, esta sí. ¡Ah! Esta es la playa favorita de Ricardo. A mí, pues, las olas no ves, pero es que el ambiente también es chévere. Es como más... Tiene su cafetería ahí, cocinan bastante bueno, como les había dicho. Pero está rica el agua. Al principio estaba un poquito fría, pero ya está, mira, nítida. Calientita. Está buenísima. ¡Guau! Miren, esto es como... Como meterse un pote de sal en la boca. Está bien salada. La arena de aquí no es como la de siesta beach, que no te quema. Aquella sí que está fría. Esta está súper caliente, así que para caminar por esta arena tienen que tener zapatos. Miren, es suertecita, pero tienen muchos caracolitos. Y de verdad es que está bien caliente, bien caliente. Aquí solo tenemos una caseta de salvavidas, porque la playa no es tan grande como tal. Aquí tenemos, miren, bolivor de playa. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco mallas para jugar. Así que si quieres traerte tu bolita de bolivor para que disfrutes aquí debajo del sol con tus amistades, mira, de lo más cool. Ahora sí, ya en el Tiki Bar, a ver si nos damos una cervecita para refrescarnos un poquito, porque de verdad es que el sol es tan que lo amerita. Amerita una buena fría. Aquí llegó mi coronita. No, esta es corona, no es coronita. Vamos a ver, porque por lo general están frías. Vamos a ver si hoy están frías. ¡Guau! Súper frías. De verdad es que esta cervecita de aquí de lata, por lo general, como les dije, yo no me las tomo tan frías como aquí. Siempre aquí están frías, frías, frías. Así que salud. Bueno, ya estamos aquí, miren, acomodaditos, debajo de la carpita, la sombrilla. Después que tuve que insistirle a Ricardo porque no quería comprar nada, porque es que a él no le gusta estar cargando con tanto motel. En Puerto Rico, como hay palmas, nosotros no tenemos la necesidad de estar cargando más que con las sillitas. Pero aquí es justo y necesario. Pero nada, mira, ahora estamos aquí gozando los dos. Aquí se queda, ya dejo tirar. Miren, aquí, si quieren también hacer deportes acuáticos, mira, allí tienen parasailing. Tendrían que investigar dónde es que los toman, ¿verdad? Pero pues aquí estamos en una zona playera, me imagino que en cualquier lugar por aquí deben ofrecerte esta excursión. Yo estoy loca de hacer eso, yo le tengo miedo a las alturas así un poco, pero se ve como que bastante seguro, no sé. Es algo que me animaría a hacerlo. Aquí tenemos las duchas, miren, y unos cuartitos para que te cambies. Todo súper cómodo. Ya nos estamos yendo de la playa, aquí también hay servicio de trolley completamente gratuito, siempre por una propina que usted le deje al chofer. Y vamos a ir a visitar varios lugares porque ellos te llevan hasta otra playa, no vamos a llegar a esa otra playa, Coquina Beach se llama. Eso lo dejo para otra ocasión. Pero vamos a ir a visitar algunos muelles, vamos también a ir a comer, así que quédate pendiente que este video todavía no termina. Este es con aire acondicionado, esto está bien bueno aquí. Este trolley tiene dos rutas, una hacia el norte y una hacia el sur. Hacia el sur va para el Bridge Street, que vamos a ir más adelante, y también va para Coquina Beach. Y hacia el norte va a llevarte a unos muelles y también hay muchos restaurantes aquí en esta área del norte. Igual que hay en el sur porque el Bridge Street también tienen, pero lo más que hay acá son restaurantes y dos muelles para visitar que también tienen bebidas y también te venden cositas de comida. Y también tienen unas áreas de playitas bastante pequeñitas, tú sabes que también si no quieres el revolú de la playa de Ana María y quieres estar más relax, también pueden visitar esta área. Llegamos a Ana María City Pier, así que vamos a echarle un vistazo a esta área que está aquí para que vean qué bonita. Y aquí también es donde les digo que hay un área de playita, que el que quiera venir relax, también lo puede hacer en este lugar. Miren un manatí. Yo he visto delfines aquí, pero nunca había visto manatí. ¡Guau! Esto está bien silencioso hoy, pero esto los fines de semana ponen musiquita bien chévere y el ambiente se pone espectacular. Ya saben que yo estoy viniendo un lunes, esto está súper tranquilito, lo que sí es que está abierta la ventanilla donde se venden los drinks y todas esas cositas. Así que nada, aquí la gente mayormente viene a pescar obviamente, estamos en un muelle y hay mucha gente aquí pescando el día de hoy. Así que nada, vamos a echarle un vistazo aquí, por lo menos el viento está súper rico. Bueno, miren, esta vez me la pedí like para la dieta, ya después de esta más ninguna, con dos es suficiente el día de hoy. Eso creo, vamos a ver. Les voy a mostrar aquí los alrededores del muelle para que vean. Este muelle sobresale 776 pies hacia la Bahía de Tampa y a principios del siglo XX llegaban botes de vapor con turistas y gente de dinero para visitar la playa de Ana María. Y también tenían dos hoteles pequeñitos, uno al extremo izquierdo, otro al derecho, pero a finales del siglo XX se derrumbaron debido a que se pudrieron. Le ha dado dolores de cabezas al county porque como por aquí también pasan huracanes, se destruyen y entonces tienen que estar renovándolo constantemente y pues siempre tienen que sacar presupuesto para arreglarlo. Pero mira, está de lo más bonito y vale la pena porque lo visita bastante gente, ¿saben? Mira, aquí también tenemos una tienda y hay entretenimiento para los niños. Mira qué chévere. Ok, ya hace hambre, tenemos que comernos algo. Ayer el desayuno se fue hace un ratito. Vamos a ir a un lugar, un restaurante que se llama Sandbar. Cogimos el trolley nuevamente y bien rapidito le dijimos al chofer dónde queríamos venir y él nos paró aquí. Y aquí también hay una playa al frente que si ustedes quieren venir a esta playa y tener el sitio este cerquita de comida, también tienen esta opción. Ellos tienen estacionamiento también. Si no quieren dejar el carro en la playa y coger el trolley, pues pueden llegar acá directamente. Bueno, miren el menú, todo es marisco. El sitio es carito, pues estamos frente a la playa, todo es marisco. No sé si es fresco o no, pero tienen aperitivos, tienen sopas, tienen ensaladas, tienen platos principales, todo con pescado, camarones y todas esas cosas. Saben ponerme los espejuelas porque casi no veo. Tienen a mí, ya tienen costillitas también. Tienen pulled pork, no todo es marisco entonces, no todo es marisco. Tienen pulled pork y mac and cheese. Esos los precios van desde $28 hasta $32. Tienen sandwich and hamburger, el sandwich de pescado, $25. Y las ensaladas tienen variedad. Hay una que aquí me llamó la atención, que tiene strawberry, blueberry con pecans y eso como que es a lo que le tengo ganas. Esa sale en $16 y si le añades pollo, $7. Dependiendo de lo que le añadas, te cobran un extra. Así que nada, vamos a pedir. Ricardo yo creo que se va a pedir el sandwich de pescado y yo la ensaladita. Con agüita con limón. También pedimos, miren, unas sopitas de clam chowder para compartir Ricardo y yo. Vamos a ver qué tal. Están bien cremositas, miren. Wow. Están bien buenas de verdad. Miren, llegó nuestra comida. Miren el sandwichito de Ricardo con papitas fritas. Y miren mi ensalada, fíjate, un tamaño perfecto para mí. La pedí con pollo. Miren, y nos pedimos un cornbread, porque somos fanáticos del cornbread. La comida estuvo de verdad rica, el cornbread, súper rico. Es verdad que un poquito caro, pero de verdad es que valió la pena. Si pueden hacer un presupuesto así un poquito altito y darse un buen gusto, ¿verdad? Pues no viene mal, por lo menos en una ocasión, en las vacaciones. No me quería ir sin enseñarles la playa. Es más o menos lo mismo que la que habíamos ido. Lo único que hay mero gente. No es como que tan profunda. Y no sé, como que desde acá veo que el agua es un poquito más clarita. Pero un poquito, no tanto. Pero nada, les voy a mostrar, pues si quieren venir a esta área. Miren, esta área realmente es como más para alquiler de apartamentos de vacacionales. Y yo creo que la mayoría de las personas que estaban en la playa son de esos que se están quedando aquí porque realmente no hay un estacionamiento como tal para ir a la playa. Y vi como mucha gente caminando por ahí con las cositas. Te alquilan este carrito de golf. Tú puedes recorrer toda la isla en carritos de golf también. Tienes que pagar. Lo mismo lo puedes hacer con el trolley. Ellos tienen muchas paradas. Vamos a ir ahora hacia el otro lado de la isla. Llegamos al Bridge Street. Esta calle es bien famosa porque hay muchos restaurantes, muchas tienditas de souvenirs. Y aquí es donde está el party en las noches. No es tan de noche, no vamos a ver muchos parties, pero sí hay mucho ambiente. Vamos a ir a mirar por aquí. Miren, ese es un rooftop que cuando el sol está en todo su apogeo y está nubladito, se ve el atardecer brutal. Y miren, aquí tenemos una tiendita de gift shop. Vamos a entrar a ver. Vamos a coger el aire acondicionado un poquito. Me encantan este tipo de gorritas. Déjame ver cuánto valen. Mira, 24 o 29. No está tan mal. Estamos en un área turística. Hay que traer chao para estas cosas. Y hoy no es el día que yo traje para eso. Mira, marcos de fotos, qué bonito. Bueno, hay de todo, como en botica. Es bastante grande esta tienda. Hay hasta atrás de baños también, pero también en vivo cositas curiosas. Los cofres como decorados con caracoles me gustaron. Y las bombillitas de caracoles también. Muchos letreritos también como de playa para si tienes una terracita. Mira, el sitio que les dije que del rooftop tiene happy hour de 3 a 7 de la tarde. Así que ya lo saben, si están por aquí en ese horario, hay especial. Voy a esperar a que Ricardo llegue porque esta vez decidimos no coger el trolley. Él está estacionando el carro en otra playa que hay aquí más cerquita. Porque aquí también el estacionamiento es bastante limitado. Hay áreas donde no tienes que pagar, pero ya ustedes saben, ya está cogido. Para los amantes del chocolate, esta tienda es la perdición. Vieron la cantidad de chocolates que hay y la variedad. De verdad es que espectacular. Yo no le voy al chocolate ahora porque de verdad es que acabamos de comer y estoy que no me cabe más nada. Yo sé que aquí hay una tienda que es de mantecados. Y yo me hubiera querido comer uno de café que probé en una ocasión. Pero estoy muy llena. A ver si caminando un ratito se me baja la comida y puedo comérmelo. Aquí en este pier, mira, tienen otro restaurante que se llama Ana María Oyster Bar. Carito también. Les voy a mostrar otra área que está bien cool. Ellos tienen el restaurante como tal y entonces al cruzar la calle tienen un tiki bar donde te ponen musiquita en vivo en muchas ocasiones. Y es más como para drinks, pero también tienen un menú de cositas que puedes pedir y te la traes del restaurante. Miren, y este es el sitio de los mantecados. Mantecados son gelatos. Vamos a entrar para que vean. Mira, aquí tenemos de pistacho, de caramelo, de Oreo, de Nutella, de chocolate tiramisu. Yo creo que no era de café el que yo probé, fue el de tiramisu, pero voy a probarlo otra vez. Tienen de capuchino, este es de vainilla con chocolate chip, macarones, las galletitas. Tienen de vainilla, mojito, chocolate oscuro, guineo, strawberry, piña colada, limón y mango. Estos son los sabores que tienen. Vamos a probar el de tiramisu a ver si ese fue el que yo creo que me comí aquí una vez. ¿Puedo probar el tiramisu, por favor? Mira, te lo dan en una cucharadita de metal y todo. Este fue porque es que yo soy fanática del tiramisu y como también tiene sabor a café, así que este es el que es. ¿Can I try de cappuccino? Voy a probar el de café por si acaso. Está bueno también. Porque el de tiramisu está como un poquito más dulce. Ay, yo voy a pedir el de café. El tiramisu me lo como en Olive Garden. Gracias. ¿Can I try de pistachio? Miren, una chiquitita para la dieta. Muy rico. Y desde aquí, desde el History Bridge Street, me despido de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que voy a estar visitando aquí en Florida. Hasta la próxima.